horóscopo de virgo para hoy sábado 5 de noviembre de 2022 es un buen momento para abrirte nuevas puertas en el nivel del trabajo virgo quieres hacer una inversión importante pero estudiala a fondo primero no te precipites con las decisiones económicas piénsate las cosas con cuidado recibirás noticias muy buenas provenientes de una persona que está lejos tus asuntos sentimentales están un poco estancados pero pronto se activarán para el amor sigue lo que te diga tu intuición en este día y acertarás en tus decisiones ponte al día con los temas que tienes atrasados luego te quedarás muy bien vas a sentir como tus energías se renuevan sobre todo las mentales acabarás el día con cansancio pero muy bien harás muchas cosas productivas te estás obsesionando más de la cuenta con tu salud estás mejor de lo que crees estás muy bien y si tienes alguna dolencia crónica puede mejorar mucho visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal índame es pues te